Pero vamos allá con el siguiente torneo, que... bueno, el siguiente torneo, estamos en el mismo torneo, la siguiente cuarta de final, que es Night Fork contra Gistorilla. Night Fork también se hizo un torneazo el día de ayer, y vamos a ver qué tal le sale hoy la cosa. Pero no va a jugar su mazo de dracónicos, va con mi grama antidimensional, que es la composición de mazos más habitual en el día de hoy. Y vemos que Gistorilla lleva Imperial también, y la han baneado dimensional, así que vamos a poder ver el mazo de Imperial en esta ocasión. Yo tengo interés por ver el Imperial, porque no es un mal mazo, puede ganar a muchas cosas actualmente, por cómo se desenvuelve el meta. No suele estar arriba en las tier list, pero es porque es un counter de algunas cosas, y también tiene su OTK. No hay que menospreciar cuando un mazo tiene un OTK, porque siempre te puede ganar con ello. Y vamos a ver ahora qué, bueno, sale condimensional como mazo inicial. Y va primero. Me han pasado en los dechtarias, genial. Que están haciendo una espirra, ¿no? Eso digo yo, no han sido ninguno. Eso no me gusta. Recién terminamos la partida anterior, o sea, recién terminamos la partida anterior. Sí. Bueno, vamos a ver que con las manos iniciales hay muchas cosas que cambiar aquí. Voy a buscar las veces, a este paso. Si los pillas, ponlos ahí en el chat, porfa. Te queda la izquierda a ambos. ¿Y qué tal Israel? Si siempre te meten el FAQ y siempre está en el mismo documento. Ya, pero yo como patatín no lo puedo tocar ahora mismo. Mira, y se ha quitado un Robotic Engineer y le ha salido mal la cosa. No te preocupes ni pe que yo lo pongo. Bueno, Gestorinha acaba de tener un cambio de mano bastante tocho, ¿eh? Tiene turno 2, turno 3, muy fuerte. Muy buena. Muy, muy fuerte. Bueno, Night 4G ahora tiene un autoplay muy sencillo. Y el tema es que yo creo que lo va a matar él mismo en el siguiente turno para tener dos cambios de paradigma. Porque no tiene tantas cosas que hacer, a no ser que se empiece a robar cosas muy tochas. Porque yendo primero y esa mano te implica que tienes menos robo que el rival y tienes cosas muy tardías ahora mismo. Como no empiezo a fabricar cambios de paradigma y empezar de que sobreviva el tiempo suficiente. Carme es bueno siendo primero. Muchas veces hasta te lo quedas, pero claro, teniendo un poco de early, ¿no? Porque el early de él es que uno no puede tirar ahora, punto. Hasta ahí terminó tu early. Ahora es algo que robe bien. Si roba un coste 2 o el barco, ya está. Es suficiente para mí. Si no tiran, mira, mira. Incluso de salga desesperada, ¿o qué? Ah, espinaria, espinaria es brutal ahora mismo. Ah, mira, es suficiente, creo. Mire la tiraría aquí ya, ¿sabes? Sí, yo pego, mato con Miriam a eso, tengo dos cambios de paradigma y juego a la espinaria. Ya tengo un artefacto en mesa y ya se empiezan a cargar las cosas. La espinaria es probable que se coma un vanish. No hay nada que podamos hacer, en algún momento él va a jugar el vanish. Ahí está. A ver, hay muchas cosas vaniciables. El 1-1 que hay en la mesa es uno de ellos incluso. O sea, y ese si lo matas, pues es un cambio de paradigma. Yo creo que es más importante que un artefacto random. No sé qué es más importante, si al robo el paradigma. Todavía no lo tengo claro. Tiendo en cuenta que tiene a Miriam y tiene las cartas de coste 50 en la mano, los cambios de paradigma, al fin y al cabo, los vas a fabricar. El ritmo es otra cosa. El churilla, os digo lo que lleva. Lleva negromante, el imperial este agro y el dimensional. Y el lado 1 creo que no lleva. Lleva caguero. Caguero, Zeres y un miltio. Lleva la del vanish, entonces con más razón. No, no, ahora sí que aguantaría la Miriam, pasa que si robas barcos punis. Entonces, no sé. No puedo guardar la Miriam porque voy a contrasado. Y en los segundos, juega el tirano en forma de amuleto. Eso, tienes menos mesa. Y a lo mejor te puede iniciar después. Mira, la Rammia ha venido por sí misma. Bueno, ahora ya de por sí, ya haría la Miriam. Sí. Haría Face, Miriam, genero los paradigmas y juego la Rammia. Porque no tiene sentido volar sin la mano. Y menos contra este enfrentamiento. Que te van a poner los guardianes cuando quieras. Y va descontando esos paradigmas antes. Y te preparas para el turno 5, que es un turno muy tocho. Aparte es muy importante descontar los paradigmas antes que este Celeste. O sea, la gracia de ganar este matchup es jugar los paradigmas antes de que el juegue Celeste. Sí. Porque Celeste te parte por la vida. No podrás jugar ninguno. Exactamente, gastarlo antes de que no lo puedas jugar. Vale, la Rammia. Y no juega a Miriam. ¿Por qué? Quiere usarla en el turno 6. ¿Me confirman si Nightforce tiene solo dos Miriam? Te lo digo. Lo único que me justificaría es. Miriam lleva... Nightforce. Ahora, la historia tiene un pequeño dilema. De lo que tienes en la mano, ¿qué matarías para robar y curarte? Nightforce contra Miriam lleva... Lleva atrás. Lleva atrás ahí. Cuento y no lo entiendo. Lleva atrás. No sé por qué no lo hace. ¿Y ha jugado a la 2-2? En lugar de al de coste 3. Quedándole un manaco al gandero. Por el tema de la evolución, más que nada. Para sacar a 2 ahí en el turno de evolución. Yo no sé lo que está pensando. ¿Y por qué no se ha curado? ¿Entonces por qué no se ha curado para robar? No tiene sentido. No quiere tirar ninguna de las 3. Si no quiere tirar ninguna de las 3, no la sé. Ya está. No te va a matar a 17 en turno 4. Está ilimitado. No, pero es que va muy, muy lento ahora mismo. Ahora mismo Hezorilla. Sí, esperad el turno que viene. Ahí va a dejar de ir lento. Sí, sí. El turno que viene va a ser explosivo totalmente. ¿Y el otro con Baku, peor? Sí. ¿Sabes lo mejor? Que ahora mismo Nightblue... Nightblue... Nightblue. Nightblue. Nightblue le puede destruir la vida. Porque puede. El 1-1, estamparlo en la cara. Matarlo con Miriam. Silenciarle a los 2-2. Y tener los cambios de paradigma ahí. Y ya siguiente turno empieza con los de coste 5. Y ya eso es una fiesta. ¿Qué tiene que hacer eso ya, creo? Si no... Yo creo que el silencio... El silencio todavía no sé dónde he tirado este macho. Porque silenciar a los 2-2, va y te juega 2 más el turno que viene. Claro. Sí, tiene traer el mazo. Sí, pero ya le has quitado una. Que tiene solo dos sombras, el mazo ahora mismo. A ver, le deniegas sombras, eso es cierto. Y ahora no la reanima, ¿no? A ver. Si la va a reanima, o que ahora se acaba, ¿no? Porque la acaba de salir perfecto. No por otra cosa. Pero en su mente, ¿no? En plan, ya no me la reanima. Bueno, sí, te la reanima. Lo que decía, no sé si silenciar contextual, tipo de, me molesta esto en este momento, silencio esto en este momento. O si hay un silencio claramente mejor. A ver, por ejemplo, si le sale S1-1 está bien. Porque se hace como 4-4. Pero, a ver. Tiene una mesa fuerte ahora mismo. Lo ha hecho ya. Wow. Historia tiene una mesa fuerte. Ya mucho, pero a ver. No te iba a jugar fábrica acá. Bueno, sí. De hecho, sí, te iba a jugar fábrica acá. Fábrica era el turno apropiado. Sabiendo que tiene ya dos cambios de paradigma en la mano cargados, este era el turno apropiado para jugarla. Después no va a haber un momento tan fácil. Fábrica con 14 daños, ya es otra cosa. Ya. Igual no la tiene, pero a ver. Bueno, hemos visto en el rague hay gente comiéndose muchísimo daño para jugar la fábrica y después ganar la partida. 18. 18. 18. Es poca broma, ¿eh? Claro, pero tiene un comeback. Acá no hay comeback. Claro, si tiene el... El descuento y cinco que te ha repetido fuera una fábrica, igual no hay comeback acá. No es lo mismo eso que tener todas las manos llenas de cambio de paradigma que lo tener baratito. Bueno, aquí supongo que... ¿No evolucionas al analítico? Ok. ¿Por mantenerlo vivo? Yo hubiera evolucionado al analítico, pero exilian ahora mismo con la adora dieta y se ríe en tu cara. No la tiene, no la tiene, tío. No la tiene, eso dije no. Ah, vale. Pues entonces, nada, patata. Bueno, aquí esto es para... Tiene caguero. Ni pertiene caguero en la carta rara que lleva. Vale, aquí supongo que le da la última voluntad a los dos que no la tienen. Y tiene un caguero, ¿no? Pero te perjudica, ¿no? No, no, te resta, te resta en general. Porque si revive ella, te está restando. Porque cualquiera, cualquiera menos ella, cualquiera menos ella hace cosas. Hasta la Gremory que tiene guardia. Hasta la Gremory más. Activo la condición de Gremory, se activa la Gremory. Ah, claro, claro, se activa, qué bueno. Eso es cierto, eso es cierto. Porque es a la entrada en juego. Es a la entrada en el juego. Exactamente. No es un preludio. Básicamente porque si no, no se podría activar la materialización. Oh, es materialización, exactamente, sí, sí. Todo lo de materialización es una sensación. Ahí va, mira, mira. La mano que tiene ahora mismo para dentro es nada. Naifore duele, ¿eh? Puede hacer muchísimo daño en este turno. No, ahí tiene ya dos parámetros más baratitos. Ahí tiene la Jasper. Uf, acá hay un problema que es que lo mejor para ser es Ingeniero. El, el, sí, es Ingeniero, no, en España se llama así. El de Cose 5. Pero te pone un analítico que te puede quitar la resonancia. No, 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 por eso. Sino porque tiene que hacer Evo para matar los dos de cuatro de ataque. Sí, sí, obviamente. Y ese Evo te quita el Evo de Jasper. Y, bueno, puedes llegar a tener los tipos diferentes para Jasper. También puedes hacer Jasper y hacer un paradigma. Otra opción. Para terminar de tradearlo. Jasper es importante para tener ese scan de cero, por ejemplo. ¿Qué, de hecho, Salud tendría? Ha jugado a los dos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se hace, se hace, ¿cómo esto? La... Lleva cuatro, ¿no? Claro, lleva cuatro. Sí, va cuatro. Si hace esta suicida al Rush es el quinto. Suicida al del Paradigma es el sexto. Puede jugar el scan y tener los de cero. Previniendo la celeste, como ya lo hemos hablado hablando. Sí. Lleva, por ejemplo. Bueno, fábrica tampoco la podrías jugar si la roba, pero bueno. No está tradeando al Lleche. Lo quiere dejar. Ok. Y tampoco ha jugado el... No. Se la ha jugado bastante el colega. Sí, sí. Se la ha jugado. Guardándotelas, previniendo la celeste. Quizás piensa que celeste ahora no es tan grave. Yo creo que sí que va bastante grave. Yo creo que sí que va bastante grave. Porque, a ver, juega el Mekarum. Sí, genial, pero no trae nada. Se ve que no la preocupa. Se la ha hecho. Y se moriría con Nectar Impulse, por ejemplo. A ver, ahora la jugada para la historilla sería el de desierto, ¿no? ¿Cuánto te aseguraría las sombras para tener a la Gremory en el siguiente turno? Sí, el saco famo aquí, para historillas, yo creo que ese queda muy bien, ¿no? Le pega la 4 en la cara, deja flambula todo eso. Y pega el... Incluso Evo Face, incluso Evo Face, ¿eh? Evo Face... No sé. Como Evo Face, a lo mejor puede que esté esforzando, pero... No. A ver, teniendo en cuenta que tiene cambios de paradigma, el daño que le hagas a la cara, a no ser que sea extremadamente exagerado, lo va a curar. Lo digo para que fuerce a que mata el liche. Oh, mira que está ahí. Fábrica. Si no mata el liche, no sale Gremory. Ah, fábrica, genial. Fábrica, hace fábrica y ya está. No puede hacer... Tiene un hueco solo en la mesa de la historilla. Siete turnos. Que con el hueco ese te pone la celeste de Nau. Fábrica y empieza a jugar cosas, dale. Sí, sí. Tiene scan de cero. Ese scan está mal jugado. Si hubiera empezado con paradigma, storm, tradeo, scan ahí. Para sacar lo del paradigma que son mejores. Hombre, son mucho mejores que cartas que te hacen robar. Ok, eso está mal, porque si quieres jugar otro artefacto tenías que lo jugado antes. Siempre recordemos, cuando quieres jugar artefacto, salvo que la situación diga que otra cosa, ¿no? Que puede ser. Normalmente vos llenas tu mesa y después empezás, traeas uno, juegas otro. Traeas uno, juegas otro. Traeas uno, juegas otro. ¿Por qué? Porque puede generar más paradigmas de la mano. Y por eso te pueden quemar lo que tienes en la mano. Uy, se está parando mucho. Esto no es bueno, ¿eh? Porque no le va a dar tiempo. Creo que no está tan apurado. No sé cuánto timing le queda, pero creo que no está tan apurado. Porque no lo sirve a matar. O sea, si lo fuera a matar, si ya va tarde. Ya no lo mata. No, no, exactamente. ¿A matarle o no lo mata? No, no, va a traear y ya está. Va a traear, limpiar y... Ponerse con buena vida. Generar paradigmas. Incluso el siguiente turno, pues allá se te hará planteando... Uy, se le ha quemado una Miriam. Eso le impide que pueda jugar la Miriam que tiene en la mano. Y ahí viene Agriamori. A ver cómo lo responde. Lo bueno que está a 20 de vida. El siguiente turno tiene Miriam ya, ¿eh? Y ya está el... Guarda los paradigmas. Guarda los paradigmas y Celeste es una carta. Solo que no la tiene. Ya, el problema es que no la tiene. Y la puede encontrar. Y la puede encontrar. Trio, Mone y Celeste. Si la roba. ¿Eso es GG? Básicamente. ¿Primero trío? Si, ¿no? Sí, es gratis. Es gratis de jugar a trío. Salvo que quiera hacer otra cosa. Quiera hacer, yo que sé, robo Baku. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer Baku? Yo creo que lo que me agradeces es ahí. Trio y ahora roba. Trio y buscar Celeste. Para mí es el Celeste de la Play. Porque sabes que está muertísimo. Pero la ha buscado de la forma que no es. Porque ya tiene cinco manas. Tampoco la ha encontrado. Ya, pero que no ha hecho el esfuerzo por encontrarla. Esto a lo mejor lo que indica es que está buscando a Chris. ¿Puede ser? ¿Se muere o no se muere? Yo creo que sí que se muere. Tiene Miriam, tío. Cuatro, ocho, doce, catorce. Tiene Miriam y tiene resonancia. Tiene Miriam, la aramia. Tiene Jasper que evoluciona. Falta uno. Le falta un artefacto, literalmente. ¿La Jasper? Va a robar un montón. Le falta uno. Porque cada paradigma son cuatro. Sí. Oh, mira. Mira lo que ha tocado. Ah, tiene otro paradigma ahí. Sí. Entonces, ya está. Ahora sí lo mata. Sí, y tiene el silencio también. O sea, tiene mil pocos. Ah, no, claro. Hay un problema. Que Triunfo va a matar a Miriam. Sí, eso puede pasar. Puede silenciar uno. Eso sí. Solo uno. Puede silenciar uno. Pero ya está. Sí. Entonces, GL. Te la tienes que jugar, ¿no? Las cosas como son. O le limpias y no le matas. Y te juegas una celeste el siguiente turno. ¿Una necro? Tiene que ir a por Miriam. Yo creo que sí. ¿Se da cuenta de que se estampa ese bicho? El cambio de paradigma que generará se le va al... Se desaparece. No puede. No puede. No puede generar. Sí. Genera un cambio de paradigma que tiene en la mano. Silencia a uno en los tríos. Y ya tiene un hueco en la mesa. En la mano para... Para el cambio de paradigma. Ya. Creo que lo mata siempre. Para mí ya va tarde. Pero para mí no mata siempre. Aunque la Miriam muera. Incluso puede buscarse el Baja. Hombre, con lo poco que le queda de tiempo, yo creo que va a Baja. Porque no le da tiempo. No me jorobes. Porque es que ha tardado mucho. Es que este... No le da tiempo, no le da tiempo. No le da tiempo, no le da tiempo. No, no, no sé. ¿Cuánto le pega la aramia? ¿11? No le da tiempo. No sé. Por no correr, tío. No sé. Tío, ha perdido la partida por lento. No me sorprende. Que alguien pierda por lento. Es que este mazo es rápido, tío. Tienes que... Lo peor es que lo mataba, ¿sí? Porque ahí son 14 y Miriam lo mataba. Lo mataba, lo mataba, lo mataba. Sí. Bueno, los problemas de este mazo que... Hay muchas acciones por turno. Hay muchas cosas que contemplar. Es que tienes que tomar la decisión rápido, tío. Hay que estar muy acostumbrado al mazo. O toman la decisión y lo mato o le limpio. Pero como dudas ya no hacen nada. Es un mazo en el que no puedes ir... No puedes ser un mazo de copio la lista y lo juego y ya está. No, no. Esto hay que jugarlo mucho. Y decisionas rápidas. Tienes que pensar rápido. Y mover... Es que como te tiras 50 segundos para ver qué haces... Ya se te pasa el tiempo. Y 15 segundos. Y 15 segundos. Esto es como los mazos de Forestal. Esos en los que iba siempre... El reloj era tu enemigo. Aquí también es tu enemigo. Hay Dinosai, que tú tienes experiencia. Muchas veces es mejor hacerlo mal que no hacerlo. Y él lo que acaba de hacer es no hacerlo. Sí. Exactamente. Y ese es el problema. Bueno, la mano que tiene ahora mismo es horrible. Porque... Deifore. Imagínate que lo hace mal, no gana la partida, pero le limpia la mesa. No gana la partida. Y vosotros, ahora que estamos viendo por primera vez el mazo de Imperial en el torneo. ¿Vosotros veis bien la decisión de ir con Dimensional contra este enfrentamiento de primeras? A ver, tiene que ganar con los dos mazos. Lo sabemos todos. Pero... Pensemos que no... Que simplemente elegir el mazo este. ¿Vosotros estaríais contentos con esta elección? Empezar con Dimensional. Yo creo que después de ganarle a Dimensional, puede atracarle, me lo voy a decir bien, puede atracarle muy bien a Dimensional y a Negromant. Este mazo. Esto es lo bueno que tiene. Que te puede robar la partida. Antes de que suceda. Vale, Night Forest ha quitado toda la mano y no ha mejorado esa mano. No demasiado, al menos. Esa tía, la 1-1 que ha tocado mesa, como se pueda jugar mono eficientemente en la siguiente expansión, lo que va a hacer esta tronca da mucho miedo. Sí, porque seguramente si han sacado monos, sacarán cosas que buffen. Que esta tiende neutral. Que esta neutral. Si hay algún mazo con mono, seguramente, por sinergia, puede que entre esta chica. Pues, a ver, ¿qué hace este señor? Porque no tiene nada. Nada en absoluto. Bueno, pues, para sacar, ¿no? Tu turno. No creo que quieras silenciar eso. A no ser que está súper acojonado. Pero, a ver. Literalmente no hay ningún buff. No la puede buffar. No hay ningún buff de turno 2, ¿no? No. No hay buff de turno 2. No, no estamos ni limitados. Una esto camisa no la puede buffar en estos turnos. ¿Hay un mazo limitado? No hay. No es más fácil atacar a porta. Es más fácil si no roba early, pero si roba early no le atracas en la vía. Es mejor el vivo, creo. Uh, el almirante. Pero puede, ojo, puede. Es más fácil atracar a negromante que a poccia. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea. Sabes que tu rival tiene que cargar cosas. Y ahora mismo le estás diciendo, ¿quieres cargar? Son cuatro bofetadas en la cara cada turno. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Esto puede mejorar muy rápidamente para Night Forest. Y además, como baja el 2-2, si baja el aramia le puede matar algo. Pero como baja el otro para el paradigma se la atravea. Con el bandido ese. Usar el aramia es reducir a la mitad el daño durante dos turnos. Y eso son ocho de daño. De ocho pasar a cuatro no me parece demasiado malo. Pero bueno. Pues esto le va a dolar, ¿eh? Esto le va a dolar. Ah, a ver, está pensando en ganar la partida en late. A ver, es normal. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Pero digo que le va a dolar. Sobre todo porque ha jugado al ladrón y esto es que le sale perfecto. Porque estás robando mientras estás... Que traje a todo y es que el siguiente tú no vas a volver a tragar. Sí. Y tiene el vehículo ahí preparadito ya. Y ahora sí lo haces. Porque está forzado. Ya. Que no le queda otra. A ver... Es que no tiene otra jugada. No, no le queda otra, en verdad. Ya el siguiente turno ya empezará a recuperar. Pero ahora está jodido. ¿Punto a favor de Nightfall? Sí. Es que tampoco tiene el super atraco el juego. No, no, no ha salido de la forma mega agresiva. Ha salido... La consecuencia sí, pero la consecución no es tan grande. Sí, le puede silenciar a Bunibaron, además, ¿eh? Es una putada. También uno de los temas que tiene ahora mismo Hectorilla es... Va primero. Y eso que implica... Tienes muchos menos recursos en mano. Menos mal que ha tenido el ladrón para robar una carta. Si no, ahora mismo estaría con dos cartas en mano. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que está jugando con muy pocos recursos. El ladrón ha sido tan bueno que le ha robado el tempo y encima le ha dado cartas. Ha sido buenísimo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! Todo duele. Bueno, mira, aquí está el bufo. Aquí está el bufo. ¡Ostras! Esto ha cambiado mucho las cosas. Porque es que no puede matarla. ¿No la puede matar? Bueno, la bandita esa no la va a matar. Bueno, sí, sí que puede matarla. Sí que puede matarla, porque... Un 3-4... Usando el silencio, usando el silencio, sí podría. Pero no sé yo, sí. No, 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 es sin el silencio. Tú, con la 2-2 esa, al evolucionarla, el artefacto que muera, lo resucitas y lo vuelves a jugar. Sí, es verdad, con eso lo puede limpiar. Es la única forma de quitarte esos dos bicharracos que hay ahí en la mesa. Sí, es la mejor. Es la mejor forma, sí. Lo que hay. Acá descartas Bajamut siempre. No hay duda. Sí, sí, Bajamut aquí. Es que no te van a dar tiempo. Estás a 11 de vida ya. No vas a hacer un Bajamut de área, así que... Es más, veo difícil que pueda tener una ventana de acción para jugar a la fábrica. Pero bueno, te vas a quitar Bajamut, no a la fábrica, obviamente. No. A la fábrica le va a costar, ¿eh? Si llega al turno de poder jugarla. Eh, una laramia. Si quieres ganar, te tienes que caer a la fábrica. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es que tienes que mantener un ritmo bueno durante un turno, al menos. También le sirve. Vale, tradeo, tradeo, resurrección, tradeo. Bueno, si hace esto también. Eso también. ¿Sabes lo bueno? Porque ahora tendrá dos diferentes en el cementerio y podrá arrastrar dos. Sí, 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 mejor. Mejor. La aramia ya está a la muerte. Es verdad. Es bueno que tienes flexibilidad de PP, porque puede hacer el próximo turno escaneo con la otra, con la B2. Evo. ¿O en Embaro? ¿Evo Face? ¿Evo Face? Empezamos por eso. Y después, pone Embaro. Sí. Porque mata gratis y un 5-5. ¿Y lo quieres para eso? Sí, y que le estás obligando al rival a gastar resiliencios. Sí, lo tenés que gastar. Porque el vehículo es aleatorio, pero hace muchas cosas. No, es un 4-4 que pega a la cara, ¿sabes? Oh, mira. Y le ha tocado el que pone guardia y otro cambio de paradigma. Eso puede ayudar mucho, ¿eh? ¿Por qué no juega eso antes? Ah, vale. Por eso. Vale, vale. Lo comprendo. Sí, sí, lo comprendo. Está mejor jugado así. Lo que he dicho es una tontería viendo el resultado final. Pues está 8, ¿eh? Pero... Él tiene... Un Albert pa' luego. Un pa' luego. Sí. Que pega, pega. Es que ese Albert, claro, juega el caballo, te come el caballo, más... Guau, guau, guau. Mira la gatita, la gatita esa, cómo le está ayudando a la barrida. Dios mío. ¡Uf! Bien, acá lo máximo que se puede curar es 3. Bueno, se puede curar 5. Se puede curar 5. 11. 11 no le saca. Pero deja el guardia. ¿No? ¿Verdad? Sí. Juega ese dobleg. Más que nada. ¿Verdad? Yo creo que sí. Porque te cura y deja... Y el 4-6 ese ya guardia, como pasa el Albert ese. A pesar que llegue al turno 9, no va a poder pasar. Yo haría el Heal antes que el Ward. O sea, haces fábrica, espinaria, tradeas, paradigma, laramia y no sabes que encuentres algo interesante. Ah, tú jugarías la fábrica y... Sí, sí, obviamente. Sin la fábrica no puedes jugar. No, hombre, también puedes hacer laramia directamente. Aparte con eso te ayuda el tradeo gratis de un bicho. ¡Oh, mira! Otra espinaria. El tradeo Ward con más razón todavía le va a ganar. Ahí está. Laramia. Espinaria. Buah, ahí tiene el hechizo ese también. Pues le ha dado la vuelta a la partida. La que... La que todo el ritmo ya está. Se cura 3. ¿No se le va a tener 0? Se cura 3, no se cura los 5. Hay que al real pega 7. No pega 7, claro. Sí, pero a ver. Si te hace Albert, no te mata el 3-2. Exacto. Si no te mata el 3-2 te va a curar más. O sea, el 5-4 sería. Ya no le puede matar con nada. Ah, tal vez no le evolucionamos para no tener a un Geno. Pero igual, el Geno solo te lo mata. No, no gana Storm. No puede matarle al bicho ese. Bueno, sí, sí. Con el caballo que de mano. Ahora sí. Con el caballo, sí. Ahora puede. Con el caballo, pero bueno. Perder 2 años para ganarle 3. De otra forma, teniendo ya la fábrica y habiéndose cura un poquito. Ya. Yo creo que ya está, ¿no? A ver, lo bueno que tiene a su favor ahora mismo, historilla, es que solo tenía un cambio de paradigma y yo ya lo he usado. Confiar en robar Galvan. Sí, es cierto. Creo que sí. Y con la gatita, rascando. Yo de hecho, mira, se hubiera ido a Albert Face y robar Galvan. Y ya está. Galvan está full, creo. Es una bestialidad el Galvan ahora mismo, la verdad. No se va a curar 10. Si se cura 10, aplombide. Aquí me temo que tendría que jugar a Spinaria por coste íntegro. Spinaria y... Con el de curas. Con el de barcos, sí. Y te curas, sí. Y ahora sí, y ahora sí que sí, lo evolucionaría. Spinaria, Guardi, Heal y el barco. Fargen a otro paradigma. Y tiene dos guardianes. Con 100 initiation, así que... Y tienes dos guardianes. Pero volvemos que te vas a 12. Pero le falta, le falta, ¿cómo esto? Le falta a Levan. Bueno, pues eso sí se lo toquea. O sea, pero Galvan pega a 10. Ah. O sea, tiene Natura, soldado, máquina... Eh... ¿Cuál es la otra? Levan no la tiene. ¿Comandante? Comandante. Comandante tiene, porque es la gata. Tiene todo lo demás menos Levan. Por eso yo creo que para mí era ir face con Albert y robarte Galvan acá. O el turno que viene, porque... Bueno, tal, el turno que viene era porque se iba a curar más. Pero se roba Galvan acá. Se cura de 5 ahora y ahí ya está. Se acabó. Y aquí pagas, porque no puedo hacerle una mierda. No, no. Aquí vas a ver cómo se pone a 17 de vida. Sí, si el siguiente turno le limpias con Álvaro, que fuerte, y pierda. Sí, sí, porque tiene otro cambio de paradigma y vas a cargarlo de 3. Porque Albert no pega de 17, me comentan. No. Ah, sí. Aún no. Es un DLC. Aún no. Nada. Ya está. Y ese tiene que morir, ¿no? Sí, sí. A ver, tiene un barco de estos desde la mano. O sea, son 8 de daño. No tienen ni que pensar en los cambios de paradigma. Para mí tenía que ver si lo he jugado con el Álvaro y robar a Galvan. Pero bueno, a ver, si no roba a Galvan es lo que hay. Lo que sí que hemos podido ver es que el mazo y el imperial es un poco cañón de cristal. O sea... Es lo que le pasa a los mazos agro en Shadow Wars desde siempre. Sí, a no ser que sea una de esas expansiones en las que de repente ves que el mazo agro tiene muchísimo robo. Como puede pasar. Bueno, la partida fue el silencio, realmente. Dos cosas. Una fue el silencio, porque si no el auto terminaba de matarlo, ¿no? Totalmente. Sí. Y la otra fue el no haber hecho escaneo en el turno que habías dicho. Porque le dio flexibilidad de PP para limpiar el turno siguiente, sí. Exactamente, sí, sí. Estuvo muy bien jugado por Nightfore ahí. Bueno, mira quién está ahí, Galvan. Ahora no te quieren, Galvan. Vete al mazo luego. Luego viene. Vale, la mano de Ristorilla no es mala. Porque no lo es. Pero bueno, puede ser mejorado. Va primero, eso sí. Va primero. Lo que sí, Nightfore tiene una carta buena. Las otras dos no. Exactamente, va a decir. Pues me quedo la buena. No, en el Green Purse incluso para limpiar. En el Green Purse a lo mejor le da la venada y dice, hey, que son cuatro bichos que pueden limpiar varias fuentes de vida. Quien sabe, y yendo segundo incluso puede evolucionar a un fantasma para poder limpiar más fuertemente. Pero no, yo creo que va a ir a su estrategia. Y pinta muy bien lo que le ha tocado ahora. Porque tiene un exiliar. ¡Oh, el carro! ¿Lo veremos jugar por su coste de aumento? Nah, lo dudo. La gente lo juega siempre por... ¿Lo dudo? ¿En un momento desesperado? Acá lo va a jugar al tres, pero... ¿Te imaginas que no lo juega al tres y dice, me la juego? A ver, en un momento desesperado, juegas el carro y es lotería, a ver dónde caen los tiros. Acá el pirata está bueno contra los dos. Lo mismo piensa... Me guardo el carro para intentar ganar. Porque mira, si el carro fuera guardo, juegas el carro. Pero como no es seguro, juegas el pirata y ya está, ¿no? Un 3-1 por esto. No lo matan, salvo que tuviera el ángel. Sí, sí, sí. La verdad es que hay roba. Si juegas el este, es carro. Eso no hay dos. Si juegas el este, es carro. Yo no jugaré a celeste en la puta vida. No, no, contra este no. Es que te va a partir la cara. Tienes que... Aquí, a lo mejor tirano por el tema de que va segundo y se va a romper más rápido y tal. Pero... Es que... La 2-2 es la mejor por el tema de sombras y presencia en mesa. O sea, presencia en mesa es la 2-2. Para darle algo, para no tragar tanto. Es que si es que lo que no quieres tragar. ¿Cuál considera amuleto es malo? La 2-2 es la mejor por presencia en mesa. Eso no hay duda. Porque puede extradear directamente algo. Pero claro, como te responden con el pirata, pues te han reído en la cara. Si, si. Pero bueno. A ver, ¿qué es lo que hace historilla? Bien. No sé. La opción de carro y costa está bien. Me gustan las dos. Bueno, no ha tocado otro caballo. El único problema del bandido es que... Es que tiene el Vanish. Si no lo tuviera sería genial. Sí, sí. Muy bueno. Sí, pero ya tiene que dedicar el turno a ellos. Y es el turno 3. Que el turno 3 puede jugar varias cosas. Que puede ser el tía que las pone o el de los tesoros. Tendré que hacer el lado 1 también en turno 3 duro, ¿eh? A ver, viendo lo que hay en la mesa, no es grave. Porque son 5 daños. A ver, no. Es muy bueno. A ver, no. Sí. Son 5 daños. El sarcófago. No, no, no. Es el Axe. Sí, yo creo que sí que... El sarcófago pinta muy bien por el tema de los manás. Pero es que son 5 daños lo que hay en la mesa. No puedes ignorarlo. Te joro, porque es el turno 3. Y en el turno 3 tienes muchas cosas que te gusta jugar ahí en este turno. Pero ya lo comenzarás en el siguiente turno. En el turno 4 con la aburción. Pues está pensando jugar el sarcófago. Ah, vale, vale. Bien, bien. No puedes permitir que un mazo que se dedica a pegarte muy fuerte a la cara, le dejes pegarte muy fuerte a la cara. Vale, ya aquí carro. Pues para tener todo el mana apropiado. Y le ha puesto un soldado más. Nada mal, ¿eh? Me parece la mejor cosa que os podría haber hecho. Bueno, aquí hay el autoplay. Yo creo que no hay duda de lo que tiene la cara. Sí, pero perteniendo a la gata en la mano, aceleras muy rápido el vínculo. No, no está mal el soldadito. Acá es el super world keeper este, ¿no? Sí. Saca 2-2 del deck. Evoluciones, matas al carro. Con la 2-1 matas a 1-2-2. Sí, no. O sea, yo lo veo estupendo. Sí, también. Y dejar los bichos 2-2 de la mesa. Que siempre viene bien. Y al siguiente turno, tu turno 5, pues puedes hacer otras cositas. El turno 6 ya va a ser muy potente el de Night Forest. ¿Se está pensando jugar el tesorero este? ¿En serio? No, tío. Sí, bueno, no está pasando razón. Vale, vale, vale. Es lo típico. El autoplay. O sea, muerte al carro, muerte a cualquier 2-2, el que te caiga peor. Y pasa turno. Ya tendrás para cuelarte más adelante. No, está muy bien. Se me queda muy bien. Pues aquí yo creo que va a tirar de gata. La gata. Evolución a la gata. Estampa al 1-2-2 contra 1 de esos 2-2. La gata contra otra. Y ya estaría. Empias todo. ¿Estás pensando en pegar a la cara? Hombre, no es muy bueno hacer un pegar a la cara ahora mismo. Yo creo que intento proteger a la gata. De verdad. Si sobrevivias otra vez va a dar daño, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí. Es verdad. Y en turno 5 tiene que gastar algo y no puede matar. No puede matarla. El guardia esa es muy molesto. Si no tiene un bicho previo mesa, la única forma sería jugar algo. Hechizo de 1. Algo como el que había jugado antes. Que le metiera 1-2-2 y matarla con el hechizo de 1 y que esa entrara otra vez con la vestida. Mira, ahí está el hechizo. Pensando que te lo va a poder limpiar porque tiene el hechizo, está bien. Pues esto es brutal. Porque puede hacer el esqueleto. Con Gabriel nunca te lo podía limpiar. Nunca. Porque o sea, te iba a hacer un Tera de Cucu con el Evo y otro con el hechizo. O sea, aunque tenga dos hechizos. Y no, hechizo, pero dile. Bueno, pues aquí yo creo que va a hacer el tesoro héroe este, el esqueleto. También puede jugar a la diablilla. O sea, tradea con el 1-1, juega a la diablilla, lo mata. Matas a la diablilla con el hechizo y estás robando constantemente. Te quedan dos PP que no hacen nada. Pero me gusta más con los sarcófagos. Está más sarcófagos que ya te cubre el que por 6 no lo vas a jugar. Bueno, mira lo que le ha tocado dos veces el hechizo. Ah, porque es buenísimo. Esa es habilidad. Qué pena que no lo pueda hacer dos veces. Por el hecho de que no tenía bichos para matar. Pero bueno, que tiene evoluciones de sobra. Para este enfrentamiento tiene evoluciones de sobra. Y es un problema para Imperial de que aún esté a 12 de vida en turno 6. Le va a pegar una leche ahora. Y le hace Gabriel, ¿no? Sí, Gabriel, sin duda. El 1-2 y el 1-1 tradea. O simplemente... No, no, full cara. Full cara. Es una opción, es una opción. Full cara. ¿Tienes una Gabriel 5-6 para protegerte? Si te entra el daño, ganan. Aquí, la única forma de limpiar eso es o con el tirano. Que tiene ya las entidades voluntarias. El Evo tendría que abrir al 4-5. Sí, para protegerle el tirano. Porque ahí no sirve de nada. El tirano es difícil de matar de por sí. Sí, estoy de acuerdo ahí. El tirano pega a 4. A ver, lo podría haber matado de todas formas, pero hubiera quedado vivo el 1-1. Es que un tirano te da igual. No estás jugando contra Gilba. O sea, poner un bicho con 3 de culo no sirve de muso aquí. ¿Aquí qué sería la tal un Albert? Albert... Es letal. Geno no. Geno no, ¿no? No, porque suponemos que va a jugar tirano, ¿no? Si fue otra cosa, lo cual no veo por qué. No, tiene que jugar tirano. A ver, puede ser sarcófago, tradear, Evo, tradear y queda el 3-3, pero curas 2 para dejar un 3-3. Estás prendiendo una de vida. Pasa ese tirano y te quedas a 0. Y el tirano, el tirano ya... No va a ser tirano. Guau. ¿Qué va a ser? Curarse. Pues no sé qué va a ser. Ah, pero si deja uno vivo es lo que yo te digo. Bueno, acá puede ser un más uno. O un más porque... Roba a las madres, pero... Madre mía, es lo que ha robado el colega, ¿eh? Pero va a dejar vivo al 4-5. Al 4-5 está vivo. Bueno, se curó 6 y... Hombre, está 11 de vida. Está 11 de vida. Más 2, ¿no? Más 2. Y no tocó a Alberto. Albert sigue siendo letal. Sí, Albert sigue siendo letal. Y aquí, ¿qué hacerme? Pues plantear una mesa y pensar que no tiene tirano porque no te lo ha jugado. Plantear una mesa intermedia. Pero es que ya te va a jugar Gremory. Ya entra Gremory. Ah, entra Gremory. Ya está perdido. Galvan, probablemente. No, Galvan, Galvan. Galvan te salva. Pues los tics, si te faltan tipos, jugadlos. Los tipos, pues Galvan. Digo yo. Le falta... La de máquina la jugó al 2. Le falta Levan. O sea, que pega a Villes. A ver, aquí lo que puedo hacer es jugar caballo, la 1-1. Y otro caballo y pensar que te toque Galvan. No, no. Puedes jugar a la 1-1. No, puede jugar a la pantera. No sé si le falta el tipo ese. No, ha ido por la mesa más fuerte sin jugar a la 1-1. Sí, 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 sí. Bueno, uno tiene mejor valor. A rezar, colega, para que te toque Galvan. Galvan, otra vez. Bueno, ¿se puede curar más? Sí, se puede curar más. Sí, se puede curar... Se puede curar bastante. Se puede curar dos veces. Porque tiene el hechizo. Con el hechizo y tiene los armadillos. Se puede curar alguna vez, ratio. Se puede curar una vez, ratio. Trio Baku. A dos Baku le pone. Y estrear a los dos Baku. Directamente Baku. Ok. Eso no lo he entendido. ¿Puedo guardárselo para Albert? No, lo digo en serio. No, no lo digo en serio. Madre mía. Le han curado los dos, tío. Le han curado los dos. Ya está. Esto es demasiado curación, eh. Ya está, ya está. Ya está ahí. A ver, extra dos sombras, pero bueno. Esa cuera de infinito. Esto es GG. Pues next por ganar. No te puedes levantar de esto. Está a 14 de vida, tío. Estamos viendo el mazo imperial que no... Sin poder llegar a acabar la partida, ¿no? Le falta como un poquito extra. Galvan sigue siguiendo, obviamente, ¿no? Galvan al final mata a uno y le pega de día a la cara, ¿no? Sí, mira. Hombre, si... Hombre, no está muerto. Ahora mismo, está a 20 de vida. Albert, Albert. Albert es bueno también. Hace el caballo, el caballo trae al guard y... Sí, porque no hay tríos. El ámbito de la cara. Oh, ha quitado la cámara, ginserilla. Internet se fue. F. El problema es que no vamos a ver que se roba. Se te fue a internet, qué mala pata. Nunca sabremos si te robaste a Galvan. No. Bueno, lo que sí que podemos sacar en claro es que... Eso que hemos dicho. Imperial es... Un cañón de cristal. O sea, correr hacia adelante sin pensar en... En nada más, porque es que no te da tiempo a pensar en nada más. Y como tu rival empieza a curarse o... O a ponerse guardianes y no puedes limpiar nada al mismo ritmo. Que es lo que tiene ahora mismo Nigromante, que... Gracias a los perritos estos te puedes curar infinito. El hechizo de costa de uno te cura más. Y encima... Tienes la capacidad de ponerte guardianes. Que tienes tanto a Gremory... Que parece que no, pero ese guardián molesta un montón. Como al trío. Y ya si te juegan a Chris, entonces ya... Vámonos, porque ahí ya no pasas. A ver, la desconexión no dolió mucho, pero... A ver, todavía necesitabas robar ese turno a Alberto Galvan. No, era prácticamente... Y lo mismo el siguiente, no, el siguiente era a Galvan siempre. Sí, sí. Robado a Galvan seguida, era muy complicado. No, pero era posible. O sea... Era posible ese problema, pero bueno. Sí. Posible era, claro. Yo no hubiera rendido, porque si es posible, inténtalo. No, no se ha rendido. Dice que se le fue a internet, ¿eh? Sí. Cuando tiras del cable, también se te va a internet. Después roba la carta y después tiras el render, ¿eh? Sí. Gracias.